voy a poner en venta esta otra ahí las personas que quieran comprar revísenle porque todavía yo creo que quedan algunos paquetes disponibles uno o dos de la última vez que subí creo que uno y luego otro de anteriormente por ahí mientras en el título diga disponible no siempre porque a veces se me olvida quitárselos pero este pueden revisar y ya yo le saco de dudas esta se llama pech anton esta es tailandesa esta es de las que yo vendí el año pasado se acuerdan que hubo fiebre de esta que mucha gente andaba queriéndola entonces está disponible la voy a vender en 45 dólares ya se las cuide un año es justo que les suba siquiera 10 dólares la había vendido en 35 pero la mata está en 11 pulgadas está en 11 pulgadas esta si casi le falta como lo de una pulgadita para dar 12 pulgadas la mata ya está grande con esquejes y brotes y por únicamente 45 dólares más gastos de envío con el agua que la mata está en 11 pulgadas sonidos de la mata como ella seRO